Winsor, donde te gustas, dime que vamos a hablar, bueno Winsor, donde te gustas, dime que vamos a hablar. Wilson, donde que tú estás Wilson, donde que tú estás Bueno, Wilson, donde que tú estás Wilson, donde que tú estás Hola, Wilson Wilson, el babyface, el rey de las calles ¿Dónde que tú estás, Wilson? Buenas noches, buenas noches, Nelva Wilson, hola Buenas noches, ¿quién es? Cristal Ah, lo que pasa es que Juan Tomás me tapó el monitor hoy Cristal, ¿cómo andas? Todo bien por aquí, por el estudio ¿Y tú? Qué bueno, déjame decirte a ti y a toda la República Dominicana Que estoy en este momento en una nueva clínica de rehabilitación que se llama Premier Es la primera de muchas otras clínicas que van a estar no solamente en Santiago, sino en toda la República Dominicana Y de inmediato voy a hablar con la licenciada Milagros Marte Que nos va a hablar de lo que es Premier y de lo bueno que trae a Santiago en este momento Hola, buenas noches Yo quiero hablarle, Premier es una clínica de rehabilitación física que hoy se renueva, ya tenemos 7 años Y hoy tenemos, hablamos la parte de rehabilitación física Esta es una clínica de 450 metros para el área de rehabilitación Aquí estoy con Javier, que es la parte de servicios clínicos, el gerente Y la señora Brenda Rasmuse, que es la presidenta de nuestra clínica Ella es muy sociable, ella, muy sociable ¿Cómo ve ella el público de aquí de Santiago y qué es lo innovador que trae esta clínica de rehabilitación Para todo el que necesita este servicio? Le están hablando en inglés para que ella entonces lo diga Yo sé, pero después el intérprete nos cobra People are very generous and kind Many professionals here It's a good city that's growing And rather be here than anywhere else in the Dominican Republic Dice que me refiero a estar aquí de cualquier otro lugar Si no aquí merece... Muy bien Trabajamos en lo que es terapia física, tanto terapia ocupacional Trabajamos en el área de... Trabajamos en urología, trabajamos en el área de... Trabajamos en deportes y trabajamos con seguros médicos Eso es lo más importante, seguros médicos Esta clínica es para todo tipo de público El paciente hace su cita para poder venir a su terapia De 45 minutos a una hora Y el fisioterapeuta seguirá su tratamiento desde el inicio hasta el final De esa manera podrá llevar la secuencia de todo su tratamiento Iniciamos con el dolor y la inflamación Y seguimos con ejercicios de fortalecimiento, de estiramiento Y recomendaciones para la casa también Y es bueno que sepa Conésimo Jiménez, número 3 Entrando por la 27 de febrero ¿Predes? Gracias por confiar en Santiago también Muy amable, muy sociable Y déjenme hablar a mí ¿Te gusta esta ciudad? Me encanta esta ciudad Es mi ciudad Gracias por... Voy a seguir hablando con... Después pierde el trapo Buenas noches Continuamos ahorita Casey, atención a toda la república En unos momentos estamos con los legendarios Los internacionales La agrupación Gypsy Kims Completamente enviado otra vez Buenas noches Continuamos en el estudio